Republican Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. 2, 1, desde El Salvador, Republican Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, cómo están? Muy buenos días, estimados amigos, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de De Un Solo Noticias. Hoy tenemos información que vale oro, señoras y señores, a través de esta plataforma llamada De Un Solo. Gracias, número uno, por estar acá informándose a través de estas emisiones de De Un Solo. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM. Bienvenidos a este día, martes, ya 6 de julio de este año 2021, fecha en la que estamos realizando este programa. Muchas gracias a todos los que están participando a través del chat, gracias a los que están participando a través de los comentarios que pueden dejar en la parte de abajo de este video. Señoras y señores, se revela la lista y en De Un Solo hemos tenido acceso a la primera lista de la corrupción de nuestro país, sobresueldos tras sobresueldos. Más, más de 30 nombres en la primera lista, quiero que usted lo vea junto a mí, así que les invito a que se queden en esta emisión, a que dejen su respectivo like para estas noticias, porque viene, viene súper recargada la emisión de este día. Un abrazo gigante, lleno de pupusas. Iniciamos con las noticias. A partir de este momento, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Bueno, señoras y señores, nuestra primera nota de esta mañana, nuestra primera nota de este día, es que el gobierno continúa entregando computadoras a estudiantes y maestros a nivel nacional. Vamos a ir saliendo de las noticias, llamémoslo de esta manera, pues, genéricas y vamos a pasar a lo específico. ¿Qué le parece? Bueno, minimizando cada día más la brecha digital en el país, el gobierno del presidente Nayib Bukele continúa entregando computadoras a estudiantes y maestros del sector público, esto de forma continua. Este día, los beneficiados fueron los estudiantes de Sonsonate, quienes recibieron los equipos tecnológicos completamente equipados, ya que cuentan con internet gratuito y plataformas para el aprendizaje. La inversión realizada por el gobierno en la adquisición y entrega de esas computadoras no sólo va a permitir dar continuidad a la educación en un contexto crítico por la pandemia y sus efectos, sino que va a empezar a reducir la brecha de la desigualdad que sufrieron los salvadoreños durante décadas. Ahí vemos en fotografía a nuestros jóvenes recibiendo las computadoras que el gobierno les está entregando. Son computadoras totalmente útiles. Eso hay que resaltarlo. Los gobiernos anteriores entregaban computadoras dañadas, computadoras que no servían literalmente para nada. Y de hecho, entregaban computadoras a sólo una pequeña parte de la población estudiantil. Hoy, con el gobierno del presidente Nayib Bukele, todo eso está cambiando paulatinamente y estamos entregando, bueno, como parte del gobierno, llamémoslo de esa manera, están entregando todas las computadoras, señoras y señores, efectivas para que los estudiantes puedan hacer sus tareas, para que los estudiantes puedan acceder a educación de nivel. Así que eso es lo que quiere el gobierno. Amigos, vamos a más información a esta hora y es que debemos de empezar a hablar de, bueno, los sueldos del pueblo salvadoreño. O sea, lo que la gente está ganando. Bueno, el ministro de Hacienda ha hablado específicamente sobre quienes no quieren incrementarle a sus empleados, y es que ha dicho que los malos empresarios siempre quieren que sus empleados estén en la pobreza. Fíjese usted de esto que ha dicho el ministro de Hacienda de nuestro país. Tiene toda la razón, señoras y señores. Los malos empresarios siempre quieren que sus empleados estén en pobreza. El gobierno del presidente Nayib Bukele, por medio del Ministerio de Hacienda y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmó que los malos empresarios no quieren ver a sus empleados progresar, sino que continúen llevando una vida que no es digna de seres humanos. Así lo destacó precisamente la noche del día de ayer el funcionario en la entrevista de Noticiero El Salvador, refiriéndose a la aprobación del 20% al salario mínimo, cuando dijo que los malos empresarios quieren ver a sus empleados en condiciones de pobreza, en situaciones que no son dignas para los salvadoreños. Obviamente, el ministro de Hacienda de nuestro país está refiriendo a aquellos empresarios que desde ya se están quejando, aquellos malos empresarios que desde ya se están quejando por la situación del incremento. Imagínese usted cómo pueden haber, me pregunto yo, empresarios que piensen en una visión de futuro, que tengan intenciones de que sus empresas continúen creciendo, que tengan intenciones de que sus empresas continúen generadoras de economía, si ellos mismos no tienen la capacidad para pagarle bien a sus empleados. Es una gran pregunta que debemos de hacernos todos los salvadoreños en esto. Creo que el ministro de Hacienda tiene toda la razón. Hay empleadores o jefes que les encanta ver que sus empleados andan siempre en apuros económicos, que les encanta ver que sus empleados no tienen para un almuerzo, no tienen para una cena, no tienen para la familia. Hay de verdad gente tan mala, gente tan mala, que les encanta ver a sus empleados de esta manera. Así que, bueno, señores y señores, con toda la razón, el ministro de Hacienda de nuestro país. A esta hora cae perfecto el café. ¿Ustedes de dónde me está viendo? ¿En qué parte del mundo está conectado conmigo? Por favor, póngamelo en la parte de los comentarios, abajo de este video o a través de la sala del chat. Hemos tenido que estar haciendo bastantes, llamémoslo de esta manera, bastantes estrenos para que ustedes se puedan dar cuenta de todo lo que está sucediendo en este mundo de YouTube. Así que, por eso es que estamos estrenando este video. Espero que todos estén participando a través del chat. Y les envío un fuerte abrazo a los que me están viendo desde Los Ángeles, a los que me ven desde Colorado, a los que me están viendo también en Nueva York. Un gran abrazo con muchas pupusas a los que me ven. Bueno, en Washington también. Un saludo a los que me están viendo en Tennessee, en diferentes partes de Estados Unidos. Un gran abrazo también a los que me ven en Canadá, en Australia, en Europa, también en diferentes, bueno, en diferentes países de Europa. Un fuerte abrazo lleno de muchas pupusas. Señores, vamos, hoy sí, entramos a la materia a la que queríamos llegar. Se ha revelado la primera lista y es que la comisión apenas se reunió el día de ayer. Una de las comisiones que dará inicio y empezará a descubrir los nombres de todos esos corruptos. La bancada Siam, del presidente de la República y del pueblo salvadoreño, proponen crear una comisión especial que investigue la entrega de sobresueldos en gestiones pasadas. Este día, bueno, este día lunes pasado, el día de ayer, los diputados de la bancada Siam, en horas de la noche, los que integran la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, propusieron una iniciativa que busca crear una comisión especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de los fondos públicos de casa presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas durante todos los gobiernos anteriores. Vaya, vaya, señoras y señores. La propuesta, la propuesta de los diputados, está basada en el artículo 131, numeral 32 de la Constitución de la República, la cual establece que es facultad de la Asamblea Legislativa nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estimen necesarios en base a dicho informe de las comisiones. Señores, aquí empieza la calle empedrada de la corrupción con esta noticia y es que ya se han empezado a conocer y en de un solo hemos tenido acceso a la primera lista. Oiga bien, esta comisión va a investigar los sobresueldos que han tenido muchos políticos. Se habla de más de 400 políticos que se han acabado este país a puros sobresueldos, que se han robado el dinero del pueblo salvadoreño, nada más y nada menos. El día de ayer hacía una emisión mencionando alrededor de tres corruptos que le voy a dejar en la parte de arriba ese video para que usted lo pueda ver. Póngale atención también, pero ese lo va a ver después, ¿ok? Primero quiero que vea la gran lista de corruptos, señoras y señores, que se han estado acabando a este pueblo salvadoreño. Ya vamos a ello. Por favor, tenquirís. Tenquirís, tenquirís, los sobresueldos, los sobresueldos también habrían sido entregados a magistrados, a fiscales también de la Corte de, bueno, a magistrados de la Corte de Cuentas y también a fiscales, incluyendo fiscales generales de la República, señores. Ajá, correcto. En la investigación de las personas que recibieron sobresueldos durante los gobiernos de Arena y del FMLN, no solo hay diputados, sino también hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Cuentas, así lo afirmó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ha dicho, señores, esto va más allá de lo que podemos creer posible. O sea, la corrupción minó tanto que llegó incluso a donde se supone que se deben de tomar las decisiones más importantes de nuestro país. Las decisiones más importantes de nuestro país. La corrupción minó de manera directa, de manera directa, pues a estas personas. Castro, el ministro, bueno, mejor dicho, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dio una conferencia de prensa la tarde del día de ayer, tarde-noche, en la que se refirió a la discusión en la plenaria del día martes de la creación de la Comisión Especial que va a investigar la entrega de sobresueldos provenientes precisamente de la partida secreta presidencial en los gobiernos pasados. No solo estamos hablando de funcionarios y diputados. Han existido fiscales magistrados de la Corte de Cuentas involucrados recibiendo dinero de casa presidencial de la partida secreta, señoras y señores. O sea, la corrupción llegó a tal nivel que muchos, muchos políticos estuvieron recibiendo miles de dólares, aparte de su salario, miles de dólares y estuvieron involucrados en todo esto. Vamos a ver este video y ahorita regresamos con todos los primeros nombres de la lista. Porque la lista la tenemos acá en Diunzolo, la primera lista. Faltan todavía muchas otras. Quiero ser sincero con esto. Faltan muchas listas, pero la primera lista la tenemos acá en Diunzolo. Por eso le invito a que usted deje su like, a que se suscriba a esta emisión de noticias. Esto es importantísimo. Me atrevería a decir que es la información más importante que se ha tenido. Vamos a ver qué es lo que dijo Ernesto Castro. Ok, ahí escuchamos. Vamos a ver. Al parecer tenemos un detallito con el audio. Vamos a ver si podemos solventar en estos momentos. Ahí está. Con el pueblo salvadoreño es algo que nosotros les prometimos en su momento, que estando acá íbamos a topión política sobre la creación de una comisión especial para investigar el tema de los sobresueldos que han recibido funcionarios y también otras personas que han recibido de parte de la partida secreta fondos que no han sido declarados y que al final han sido parte de este sistema corrupto que se ha venido viviendo en las últimas administraciones. Entonces, por un tema de justicia también y de deuda con el pueblo salvadoreño, es algo que nosotros les prometimos en su momento, que estando acá íbamos a tomar, íbamos a tener la rienda de estos asuntos y ahorita estamos accionando una vez más. El día de mañana se va a conocer de manera formal en la asamblea con los 84 diputados que seguramente va a pasar para estudio de la comisión la siguiente semana y ese día se va a tomar una decisión con el dictamen. Yo creo que todo será así en positivo para que el próximo martes estemos creando y estemos ya juramentando a la comisión especial. Ese es el camino formal que toma la creación de esta comisión especial que como todos ustedes también saben y el pueblo salvadoreño lo sabe, también tiene obviamente facultades especiales que le da la ley para investigar de la manera que ellos están facultados y llegar a la verdad, sea quien sea, y hasta las últimas consecuencias. Pasamos ahora entonces a la ronda de preguntas enmarcadas en la creación de esta comisión especial. Vamos a iniciar con Edgar Jurado, de Noticiero El Salvador. Buenas tardes, diputado presidente. Usted ha asegurado que es un tema de justicia y deuda con el pueblo salvadoreño este tipo de investigaciones. Y es que las legislaturas anteriores sabían de este tema, pero lo ignoraron a pesar de que muchos medios retomaron estas noticias de que muchos exfuncionarios recibían sobresueldo. No se achonaba nada desde acá, desde este órgano de Estado. ¿Qué mensaje manda esta legislatura hacia todas las personas que se han visto implicadas en estas redes de corrupción? Nosotros estamos haciendo lo que todas las administraciones pasadas no tuvieron el valor de hacer. También habría que entenderlo el por qué no lo hacían. Hay muchos diputados que seguramente estaban incluidos en estos sobresueldos. Creería yo que quizás, no sé, eso es lo que va a hacer la comisión, pero probablemente hay diputados actuales o exdiputados que han estado, o que estuvieron recibiendo en su momento este tipo de sobresueldos. Entonces, será por eso la razón en la que ellos, son esos temas que querían ignorar, que pasaron ignorando durante años. Pero nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie más que con el pueblo salvadoreño y con la justicia de este país y por lo cual hemos tomado, tomamos la decisión de iniciar esto. ¿Se busca, mediante el informe que emita esta comisión especial, que todas las personas que recibieron sobresueldos, que no había ningún registro contable en el Ministerio de Hacienda, devuelvan ese dinero al Estado? Mira, lo que se busca es hacer justicia. Serán los abogados los que determinen los lineamientos legales, el devolver el dinero que se han robado, o el pagar impuestos, por lo menos el sincerarse de cómo fueron, porque está el que recibió, está el que entregó y está el que autorizó. Entonces, creo que no es una cosa sencilla, pero son las verdades que necesitamos nosotros como país para no volverlas a repetir. Continuamos con René Gómez. Bueno, ahí está parte de la conferencia que le realizaron a Ernesto Castro el día de ayer. El día de ayer tuvo esta conferencia Ernesto Castro en la Asamblea Legislativa hablando sobre el tema de los sobresueldos, señoras y señores. Pero vean ustedes qué maravilla, porque acá en De Un Solo hemos tenido acceso a la primera lista, las primeras caritas visibles, las primeras caras visibles de los sobresueldos. Y para ello tenemos, pues, muchísima información referente a esto. Solo quiero citar uno de los tuits de una diputada de la Asamblea Legislativa actual. Estamos hablando de Alexia Rivas. ¿Qué ha dicho la diputada Alexia Rivas? Dice, tanto los que recibieron como los que dieron dinero a las ONG fachadas, sobresueldos, etcétera, no quedarán impunes. Y si tan transparentes son, ahórrense lo de sus cruzadas imaginarias, dice la diputada Alexia Rivas, refiriéndose, señoras y señores, a los famosos sobresueldos de algunos, bueno, de muchos funcionarios, ex funcionarios, mejor dicho, que estaban, pues, recibiendo estas grandes cantidades de dinero del pueblo salvadoreño. La famosa lista está en cuestión aquí. Señores, la primera lista, se la voy a mostrar para que usted la vea. Tranquilo, tranquilo, que es una lista bastante extensa. Dice, nombre completo, Albino Román, sobresueldo, 10 mil dólares. ¿Cuántos meses estuvo ganando esos 10 mil dólares? 60 meses, 60 meses, lo que es un equivalente alrededor de 600 mil dólares. Carmen Elisa Sosa de Callejas estuvo ganando de sobresueldo 2 mil 500 dólares. 60 meses, son 150 mil dólares los que se le entregó a esta mujer. Darlene Xiomara Mesa estuvo ganando 9 mil dólares de sobresueldo, sobresueldo, por 60 meses son 540 mil dólares. ¿Usted se pregunta dónde está lo robado? Señoras y señores, aquí está lo robado. Vean ustedes, Gerardo Subillaga, algunos nombres nos parecerán conocidos ya, son nombres de políticos, son nombres de analistas. Yo por eso en los analistas políticos no creo, discúlpenme la expresión, pero es cierto. Vean ustedes, Gerardo Subillaga, 5 mil dólares estuvo recibiendo durante 60 meses, lo que le entregaron a él fueron 300 mil dólares. Federico Hernández estuvo recibiendo 1 mil 500 dólares de sobresueldo, lo que es igual a 60 meses, bueno, son 90 mil dólares. Luis Cardenal, aquí empiezan a salir los nombres conocidos. Luis Cardenal estuvo recibiendo 10 mil dólares de sobresueldo por 60 meses, son 600 mil, 660 mil dólares. Corrijo la cifra. Perdón, 600 mil dólares, 600 mil dólares. Luis Mario Rodríguez, otro también de la ANEP, estuvo recibiendo 11 mil dólares por 60 meses, 11 mil dólares por 60 meses, lo que es igual a 660 mil dólares. Márgara Escobar estuvo recibiendo 7 mil dólares por 60 meses, lo que es igual a 420 mil dólares. Imagínese usted, de verdad, y espere que esta es una parte de la lista, nada más, pero hemos tenido acceso acá en Dio un solo. Aparte de todo ello, Michelle, bueno, estábamos en Márgara Escobar, ella recibía 7 mil dólares de sobresueldo por 60 meses, son 420 mil dólares, los que le entregaron a esta mujer, Márgara Escobar. Michelle Gallardo de Gutiérrez, estuvo recibiendo 4 mil dólares de sobresueldo mensuales por 60 meses, son 240 mil dólares. Conrado López Andréu, o Andréu, estuvo recibiendo 10 mil dólares de sobresueldo por 60 meses, son 600 mil dólares los que se le entregaron. Eduardo Cálix López, estuvo recibiendo 5 mil dólares de sobresueldo por 60 meses, señoras y señores, son 300 mil dólares. Jorge Nieto, el de FUNDE, el que dijo de que no, que ellos son transparentes, estuvo recibiendo 17 mil 800 dólares de sobresueldo. Vean ustedes, por 16 meses él, son 284 mil 800 dólares. Esta es la primera lista de todos los corruptos. Y seguimos. Esto no acaba. Esta lista es bomba, señoras y señores. David Escobar Galindo, estuvo ganando 9 mil dólares. Perdón, David Escobar Galindo, 4 mil 600 dólares. Por 60 meses, son 276 mil dólares, dinero del pueblo salvadoreño, que fue a parar a este escritor y poeta de la sociedad, supuestamente rector de una universidad, de su propia universidad en nuestro país, imagínese usted, quitándole dinero al pueblo salvadoreño todavía, increíble. Señores, ¿cuál es la cantidad que él recibió? 276 mil dólares. David Escobar Galindo. Rubén Roche, 7 mil dólares mensuales por 60 meses, son 420 mil dólares. Eduardo Sabla Tuché, estuvo recibiendo 8 mil dólares por 60 meses, son 480 mil dólares. Francisco de Solá, estuvo recibiendo 4 mil 600 dólares de sobresueldo por 60 meses, son 276 mil dólares. Roberto Rubio, Roberto Rubio, estuvo recibiendo 460 mil dólares, por 60 meses, son 276 mil dólares. 276 mil dólares. Yolanda Mayorga de Gaviria, estuvo recibiendo 7 mil dólares mensuales de sobresueldo por 60 meses, son 420 mil dólares. Dese cuenta usted cómo se estaban acabando al pueblo salvadoreño. Yolanda, Mungía de Araujo, estuvo recibiendo 1 mil 429 dólares de sobresueldo por 60 meses, se le entregaron a ella 85 mil 740 dólares, dinero del pueblo salvadoreño. Señores, de verdad, esta lista es increíble. Vamos a más. Estábamos en la señora de Araujo, ¿verdad? Carolina de Aguizón, vean ustedes la cantidad, mil dólares mensuales por 60 meses. Ella obtuvo dinero del pueblo salvadoreño, 60 mil dólares. También estamos hablando de Miriam Mixto, estuvo recibiendo dinero del pueblo salvadoreño, 3 mil 365 dólares de sobresueldo por 60 meses, son 201 mil 900 dólares. Mario Salabarría, 7 mil dólares, 7 mil dólares por 60 meses, igual 420 mil dólares. Qué increíble, señores. José Roberto Espinal, 7 mil dólares también, por 60 meses, es la misma cantidad de dinero, 420 mil dólares. José Guillermo Funes Araujo, estuvo recibiendo 1 mil 715 dólares por 60 meses, son 102 mil 900 dólares. La lista sigue y en esta plataforma tenemos acceso a ella tal cual como usted lo ve aquí en pantalla. Por eso es importante que ustedes estén suscritos a este canal. Por eso es importante que ustedes dejen su respectivo like para esta emisión. De verdad, créanmelo, es información oro la que tenemos acá. La primera, el primer preview de la lista de 400 a 600 a 800 nombres de políticos involucrados en temas de corrupción. Y tenemos la probadita acá en de un solo. Para que usted se haga una idea de la información que manejamos aquí. Vean ustedes, también aparece en la lista Carmen Elena Díaz Bazán de Sol. No sé si ya lo dije en orden. Son 10 mil dólares lo que ella recibió por 60 meses. Recibió 600 mil dólares. Dinero del pueblo salvadoreño. Gustavo Adolfo Perdomo Hernández. Son 3 mil 500 dólares mensuales en sobresueldos. Por 60 meses, 210 mil dólares. Nelson Nolasco Peña, 3 mil dólares. Por 60 meses, 180 mil dólares. Mario Tenorio, 3 mil 3 mil dólares de sobresueldo. Por 60 meses, son 180 mil dólares. Luis Fernando Abelar, 2 mil dólares de sobresueldo. Por 60 meses, son 120 mil dólares. José Andrés Rovira, 10 mil dólares mensuales. Por 60 meses, son 600 mil dólares mensuales. Señoras y señores, vamos a más. Esta lista está fuego. Así le vamos a poner nosotros. La lista fuego. Vean ustedes. Aparece también Fernando Sagrera con 4 mil 286 dólares mensuales de sobresueldos. por 60 meses, 257 mil 160 dólares. Benjamín Sestoni, 4 mil dólares mensuales. Por 60 meses, 240 mil dólares. Vamos a acelerar. Blanca Imelda Jacó de Magaña, 8 mil dólares. Ganaba esta mujer. Por 60 meses, 480 mil dólares. Dinero del pueblo salvadoreño a bolsillos de todos ellos. Carlos Benjamín Oresco Castillo, 4 mil dólares mensuales de sobresueldo. Por 60 meses, 240 mil dólares. José Carlos Guerrero Contreras, 7 mil dólares mensuales de sobresueldo. Por 60 meses, 420 mil dólares. Qué barbaridad. Enrique Oñate Mason, 3 mil dólares mensuales. Por 60 meses, 180 mil dólares. Evelyn Yacir de Lobo, 10 mil dólares mensuales. Por 60 meses, 600 mil dólares. Señoras y señores, Gino Rolando Bataglio, 4 mil dólares mensuales por 60 meses, 240 mil dólares. Hugo César Barrera Guerrero, 7 mil dólares mensuales por 60 meses, 420 mil dólares. José Emilio Suaudí, 4 mil dólares mensuales por 60 meses, 240 mil dólares. José Luis Guzmán Martel, 5 mil 700 dólares por 60 meses, 342 mil dólares. Francisco Lainez Rivas, 15 mil dólares mensuales por 60 meses, 900 mil dólares. O sea, a este sujeto se le entregó casi un millón de dólares, dinero del pueblo salvadoreño. René Escolán, 7 mil dólares mensuales por 60 meses, 420 mil dólares. Roberto Simán, 6 mil dólares mensuales por 60 meses, 360 mil dólares. Señoras y señores, Rogelio Milla, 2 mil 500 dólares por 60 meses, 150 mil dólares mensuales. Sandra de Barraza, Sandra de Barraza, se le entregaron a esta mujer 29 mil 685 dólares mensuales por 52 meses. A ella se le entregó un total de dinero del pueblo salvadoreño, 1 millón 543 mil 620 dólares. Sigfrido Ochoa Pérez, 5 mil dólares mensuales por 60 meses, 300 mil dólares. Yo sé que ya le aburro de tantas cifras. Silvia Aguilar Cepeda, 5 mil dólares mensuales por 60 meses, 300 mil dólares. Ana Vilma Escobar, 10 mil dólares mensuales por 60 meses, 600 mil dólares. Señoras y señores, usted se pregunta dónde está el dinero del pueblo salvadoreño. Qué barbaridad. Usted se pregunta dónde está el dinero del pueblo salvadoreño. Allí está el dinero del pueblo salvadoreño. La primera lista, la primera lista de toda la corrupción, la primera lista de los que se han acabado al pueblo salvadoreño, a nuestra gente, de los que han dejado en la calle, en la miseria, a cada uno de los salvadoreños. Acaba de ser publicada acá en Diun Solo. Por favor, quiero, y esto se lo pido ya como algo de valor, quiero que comparta este video con muchos salvadoreños, que se den cuenta de esta lista. Esto es oro puro, señores y señores. Vea usted las grandes cantidades de dinero por Dios. O sea, vemos todos los nombres conocidos, algunos no tanto, pero que han recibido dinero de las arcas del Estado, dinero de nuestra gente, dinero que se lo acabaron ellos. Y todavía muchos de estos cínicos tienen el valor, el valor de salir públicamente a criticar al gobierno del presidente Nayib Bukele. La cantidad de dinero, si sumamos todo esto, la cantidad de dinero es exorbitante, exorbitante, tal cual como usted la ve en pantalla. Son miles de miles de miles de dólares, miles de dólares, miles de miles de miles de dólares de personas que recibieron los famosos sobresueldos, señoras y señores. Usted lo puede ver ahí en pantalla. De verdad, es increíble, es increíble estas grandes cantidades de dinero en manos que no son del gobierno, en manos que no fueron administrados por el gobierno, o sí administrados por el gobierno, pero entregados a estas manos privadas. Increíble la cantidad de dinero. Yo no me puedo, no me puedo, pues, no me puedo creer esto, señoras y señores. Y todavía la Márgara Escobar tiene el valor de salir públicamente a decir de que todo esto era algo normal. Veanlo ustedes en pantalla, le voy a poner el audio. Escuchen. Es decir, ¿y cuál era la costumbre que se usaba para decirle, mire, usted gana esto, digamos, oficialmente, pero también esto de la partida de casa presidencial se lo vamos a entregar? Es que no hay nada que no sea no oficialmente. Es que mire, la buena fe cuando usted es contratado, por Dios, tiene que, ponerse en la mesa, sea usted, Carlos, lo contratan. Usted es una negociación de buena fe, no es que por oficial y por no oficial. El presidente tiene la obligación de formar gabinete por constitución y el presidente tiene la obligación de formar, de acuerdo a su criterio, cuando es electo, a las mejores personas porque van a ir a tratar del manejo de la cosa pública. el jefe no es al que contratan. ¿Me entiende? Entonces, yo creo que también ya hay que ir poniéndole puntos sobre la CIS que en una contratación de, en una relación contractual de trabajo, pues también existe la buena fe. Usted no, no se puede asumir de que, que es lo oficial, que es lo que no es oficial, que si hubo buena fe, que, no, es que mire, las cosas son claras. Yo quiero formar un viceministerio, usted es la persona idónea, usted va a ganar tanto, usted empieza a trabajar, lo que quiera que le sirva a los salvadoreños en el exterior. Estamos ya acostumbrados que la democracia tuitera, la democracia de troles, le van quitando celeda, ahí están las instancias. Vean ustedes o escuchen lo que ella dijo, que de buena fe eran recibidos estos dineros de buena fe, mucha gente recibió miles de miles de dólares, millones de dólares del pueblo salvadoreño. ¿Qué tal eso, estimados amigos? Yo no me lo puedo creer, de verdad, que a mí este tipo de notas me dejan helado, literalmente helado. Bueno, amigos, vamos a más información, le pido que comparta este video, es importante, ex magistrado de la Corte Suprema, pues muestra públicamente su preferencia política por el partido ARENA. Sí, señoras y señores, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ulises del Dios Guzmán, dejó claro durante una entrevista televisiva transmitida por un canal de televisión precisamente que sus preferencias políticas se inclinan hacia el partido ARENA y el FMLN a lo que se refirió como dos partidos con dignidad y esperanza. Este sí está más desubicado que una cabra, señoras y señores, que una cabra en un peñasco. La oposición en este momento, esa esquina que estaba señalando es la esquina de la dignidad y esperanza para nosotros, para que volvamos a tener libertades y derechos democráticos, expresó Ulises del Dios Guzmán, un exabrupto, bueno, que quiso hacer él en defender al partido ARENA y al partido FMLN. Señoras y señores, el propio presidente de la República, Nayib Bukele, también citó a este sujeto, lo puso precisamente a través de redes sociales diciéndole lo siguiente, quiero que usted vea lo que puso, bueno, el presidente de la República, Nayib Bukele, señoras y señores, vamos a ello, para que usted también lo pueda ver, dice por acá, aquí, un ex magistrado de la Corte Suprema, de los democráticos, claro, no de los nuevos que no son de la dictadura, ¿alguna vez escucharon a alguien en la comunidad internacional protestar por lo que teníamos en el máximo tribunal de justicia, dice? Pone este video el presidente Nayib Bukele. La oposición es en este momento esa esquina que estaban señalando en la esquina de la dignidad y la esquina de la esperanza para que nosotros volvamos a tener libertades y derechos democráticos. La oposición es en este momento esa esquina que estaban señalando en la esquina de la dignidad y la esquina de la esperanza para que nosotros volvamos a tener libertades y derechos democráticos. Ahí está lo que publicó el presidente de la república y pone todas estas caritas el presidente y dice todavía perdón dice pero Twitter me limita los caracteres hablando de que no le cabe a él en la conciencia al presidente de la república. Cómo hay alguien que viene y dice que esa esquina es la esquina de la dignidad todos estos son los corruptos que nuestro pueblo salvadoreño ya los tiene bien identificados amigos les invito a suscribirse a dejar su respectivo like para esta emisión comparta este video por favor creo que la noticia es bomba literalmente comparta este video déjelo en sus redes sociales. Mi nombre es Saúl Montes arroba Saúl Montes FM en redes sociales si usted quiere ver una emisión buenísima hablando de este mismo tema le voy a dejar en la parte de aquí arriba otra vez pues un video para que usted lo pueda ver un video que grabé el día de ayer ok buenos días para todos bendiciones gracias por suscribirse a través de un solo y dejarme su respectivo like para esta emisión de noticias les envío un abrazo gigante lleno de pupusas para todos ustedes pásenla increíble feliz día. Nos vemos más tarde acá a través de un solo noticias bendiciones. Dos, 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 tres, tres, dos, tres, dos, dos, tres, tres, dos, tres, tres, dos, dos, tres, dos, tres, dos, dos, tres. El salvador, república en evolución la información de último momento con las mejores noticias y opiniones todo en un solo lugar de un solo noticias, noticias con tendencia. Claro, a favor del pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.